Hola amigos, soy nuevamente el Dr. Will Vásquez de la clínica Herbol y quiero que conozcan algunos de los suplementos alimenticios que tenemos para ustedes. Uno que me encanta es este, el colágeno vegano. Este nada más está a la venta en territorio de Estados Unidos, está fabricado en un laboratorio en Texas, en exclusiva para Herbol y está utilizado por la FDA porque son ingredientes permitidos, pero es un colágeno vegano, está hecho de, no del colágeno realmente, sino de aminoácidos que en el cuerpo van a sintetizar colágeno, tilicina, colina, alicina y los vitaminas o minerales, vitamina C y cobre. Quiero que sepan que, no, no, para empezar nada más vean etiqueta, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Es la mejor etiqueta que tenemos y ¿saben por qué? Porque no la enseñé yo. Bueno, no es broma, lo digo de broma, pero es real. El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, la más abundante por muchísimo. Todas las células de nuestro cuerpo requieren colágeno como estructura. Además, hay un estudio francés que es eso del 2015, justo ayer acabo de leer esto, ayer mismo, en donde se ve que se le administra colágeno a muchos pacientes y a otros se les pone maltodextrina, o sea, nada básicamente. Y después de darles colágeno cuatro semanas, ocho semanas, se dieron cuenta que la hidratación, humectación de la piel mejora, demostrado mediante ultrasonido de alta calidad y mediante algo que se llama cornometría. Las capas de la piel son muchas, pero hasta abajo está el estrato córneo. Entonces, se evaluó con un microscopio y vieron que era 12% más grueso el estrato córneo en la gente que usó colágeno que la gente que no usó el colágeno. Y estaban muchísimo más hidratado y humectada la piel en los que sí usaron colágeno que en los que no usaron el colágeno. Bueno, pues los franceses saben de lo que están hablando. Si alguien sabe de belleza, son los franceses. Ese estudio es impresionante. Y está a la venta, para toda la gente que nos ve en Estados Unidos, este está a la venta para ustedes. Bueno, si no lo quieren, pues no, ya no. No, pero sí, sí les recomiendo que lo compren. Está muy bueno, lo mandamos a todos los Estados Unidos. Bueno, está autorizado por la FDA, ya lo aclaré. Bueno, otro suplemento que tenemos aquí es el 45 más registrado ante la Secretaría de Salud de aquí de México. Tiene todos los permisos que se les ocurran. Y quiero que sepan que es un multivitamínico, especialmente para mujeres de más de 45 años y tiene una base de jengibre. Y es para problemas de osteoporosis, para problemas derivados de la climateria, menopausia, bochornos, calores, todo eso que se les ocurra. Además ayuda para que tengan muchísima energía, mucha vitalidad, mucha fuerza. Estén todo el día trabajando activos. Me pasa eso que las mujeres de más de 45 años tienen ese problema. Por eso hicimos este específicamente. Este nada más se vende en México. De hecho, todos los demás son nada más para el territorio mexicano. Este es para Estados Unidos. Ahora, quiero que conozcan también el elixir griego. A mí me encanta este. Déjenme saco de la caja porque a mí me encantó. Este es el que tenemos como el tratamiento por antonomasia para el riñón. Tiene unos ingredientes impresionantes. Moringa, cachofa, jengibre, entereleón, ñame, cardomariano, ajo, no sé, goji, akai, guaraná, jinseng, jingo, biloba, jalea real y muchísimos más. No voy a decir todos, son muchísimos. Este es el que más utilizamos. Es el estandarte para el de insuficiencia renal y ayuda mucho para que empiecen a mejorar el porcentaje de función de los riñones. Siempre acompañado de una excelente alimentación. Este es, se toma una cucharadita todos los días. También da una energía impresionante. La gente que tenga cansancio, agotamiento, a tomar el elixir griego una cucharadita diaria y van a ver que al instante se levantan como el demonio de Tasmania. Así va a estar, pero nadie nos va a parar con esto. Otro que ya tenemos con este año es el bactericid. Mucha gente desinfecta las verduras con cloro. Yo les recomendaría que no. Mejor utilicen semilla de toronja o de cualquier cítrico. Este tiene de toronja, lima, mandarina, limón y naranja, todos esos. Entonces ponen por cada litro de agua que le pongan a la verdura, que la van a desinfectar, por cada litro de agua, unas 10 gotas de este. Con eso es lo que van a utilizar. Es una cosa maravillosa. Natural. Ya más natural no se puede. También tenemos este que a mí me ha gustado mucho que es el uva detox. Está muy chiquito, casi no se ve. Pero así se llama. Uva detox. Es una fibra natural para que puedan evacuar plenamente. El 90% de la población mundial tiene estreñimiento. Créanmelo. Créanmelo. Hay gente que evacúa dos veces a la semana, tres veces a la semana, o hay gente que evacúa los sábados nada más, etc. Lo mínimo, mínimo que tendrán que evacuar sería una o dos veces al día. Lo mínimo. Pero sería ideal tantas veces como comen, que vayan al baño a evacuar, como un caballo. Así sea lo ideal. Y recuerden que en la digestión empiezan muchísimas enfermedades, prácticamente todas. Entonces, tener una digestión saludable y evacuar plenamente, o sea, plenamente se logra con este suplemento, el uva detox. Una cucharada todos los días disuelta en agua y ya se lo toman y ya. Sabe sabroso, no está tan malo. Está bien. Otro que tenemos aquí, también autorizado por la Secretaría de Salud, registrar, no, alguna cosa de permisos impresionantes. Bueno, es el Phoenix. Este también es un colágeno vegano. Es la versión de este, pero mexicana. Y lo vendemos en todo el territorio mexicano. Y se llama Phoenix por el ave. Todos conocemos el ave Fénix, ¿no? Que este, ser mitológico cuando muere, resurge de las cenizas, mucho más bello y más fuerte. Es lo que yo quiero que tengan ustedes. ¿Cuánta gente yo conozco que tiene dolor de rodilla y que le doy las articulaciones y acercar mucho el cabello y la piel toda deshidratada, un poco humectada? Quiero que de esas cenizas en las que están ustedes muy mal, resurjan, así como el Phoenix. A lo mejor está muy romántico el nombre, pero así le pusimos. Es un colágeno vegano y tiene lo que les dije, unos ingredientes. Glicina, prolina, lisina, estos aminoácidos, cobre, vitamina C, que son muy importantes para que se logre el entrecruzamiento de las fibras de colágeno, que es lo que ayuda para el cabello, para la piel, para pestañas, cejas, huesos, dientes y para todas las células. Y por último les platico de la malteada Herbol, que este ya tenemos mucho tiempo vendiéndolo, es una malteada que la usamos para que la gente baje de peso. Una cucharada de este disuelta en agua de jamalca todas las noches y los sacia perfectamente bien y ya no van a cenar, nada más es esto y ya. Y lo acompañamos con unos documentos de qué cambio de alimentación les recomendamos para bajar de peso, ¿verdad? Solamente hay una excepción en esto, nada más está recomendado para mayores de 15 años por cuestiones legales. Sí lo podrían tomar los menores, pero mejor no, no lo quieren tener en problemas legales. Quiero compartirles la dirección de la clínica en Guadalajara, Jalisco. Estamos a 5 minutos de la Glorieta Minerva. La calle es Avenida Hidalgo 1733, entre Amado Nervo y Avenida de las Américas. Y voy a compartirles también el WhatsApp que es 3316-04-4846. Aprovecho para compartirles el domicilio de la clínica Herbol en León, Guanajuato. La calle es Manuel Doblado 107 en el centro, entre Madero y 5 de febrero. Y el teléfono para que nos llamen es 477-713-0491. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!